Música A mi me he sabido la alineación de cosas que no tienen nada que ver Porque la cuestión de ese elético es sencillamente estar enamorado de una idea Y entonces pues a mi se me ocurrió el otro día Hace una cosa que se le trae a un niño Manuel Le digo una igual que dice Pues tu vas a recitar esto Lo vas a recitar el día que venga a la medalla Caballero Tiene todo mi reflejo y toda mi admiración Igual que todo lo que está en esta mesa Aunque algunos no los conozco Pero usted ya como usted ha hablado Yo ya lo conozco Usted es un médico como Dios manda Se llama esta Este intento de poesía Se llama este beti Este beti de mi alma No tiene comparación Ni es tan malo Ni es tan bueno Ni es el peor Ni el mejor Pero sí que es diferente Es distinto en casi todo La culpa de esto la tiene El alma de su audición Por ejemplo Por ejemplo con la lengua Tiene una cosa especial Y las palabras que escoge Nunca las escoge mal Tiene el nombre en extranjero Latino que no es saón Vaya el buen gusto que tuvo esta denominación Porque beti es el nombre del río Guadalquivir Se lo dieron los romanos Al ver sus aguas venir Viva el beti man que pierda Es su emblema y galardón Nunca ha encontrado un equipo Que miente su perdición Mucha gente se ha pensado Que el man que es un vulgarismo Y eso es una patochada Lo que sí es un arcaísmo Que no se parece en nada El man que es palabra antigua Nada tiene de vulgar Es una auténtica joya Que supimos conservar Otro ejemplo que os pondré ¿Por qué le llamamos fútbol A un deporte con los pies? ¿No se dice balón mano? ¿Y por qué no balón viejo? Luego está, por otra parte El nombre que tuvo el campo Cuando antaño allí jugaba Heliópolis se llamaba Lo que en griego significa Ciudad del Sol Ahí es nada Ni una palabra en inglés Pero sí tres clasicismos Y además un arcaísmo Y ahora, ¿cómo lo ves? Por eso, querido amigo El Betis es como es Ni temiento ni exagero ¿Cuándo se ha podido ver Que haya existido un equipo Que haya conseguido ser Campeón de la segunda Y tercera divisiones Y de primera también? La cosa tiene que ñones Y por ponerle una guinda En lo alto al palmarés Ganó la primera copa Y otra vez ¿Cómo lo ves? Ahora bien Definitivo Es el juicio del pueblo Que considera que el Betis Más que un club Es un ejemplo Igual si gana o si pierde Si es el líder o el colista Al derecho o al revés El Betis es como es Se vista como se vista Man que pierda Man que pierda Esa es la filosofía Que tenemos por bandera Aunque estemos en primera En segunda O en tercera Porque ser bético Es ser De una manera de ser Y como ocurre al contrario Tenemos admiradores En nuestro equipo rival Que no es nuestro adversario Es más bien complementario Cosa que no es usual Pues los dos representamos Mire usted Que maravilla Queramos O no queramos A nuestra madre semilla Cada uno Pues le manda Algunos poemas Que están aquí Tocos reflejados Yo voy a decir Un novelo que hice Y me van a permitir Que lo lea Porque ya La diabetes Después de 40 años La memoria Me tiene hecho triste Y para evitar Sufrir un lazo Pues prefiero leer Bueno Se llama ¿Qué es el Vértice? Y dice como sigue Me preguntan ¿Qué es el Vértice? Y no lo puedo explicar Y no porque yo no quisiera La pregunta contestada Sino que el Vértice Es tan grande Que nadie pudo jamás Todo lo que significa Con palabras explicadas Y es que Equipo como el Vértice Ni lo ha habido Ni lo habrá ¿Explicar lo que es el Vértice? Mire usted ¿Cómo lo voy a explicar Si más sencillo sería Con una concha Embalsada En un pequeño agujero Toita el agua del mar Capturar un pensamiento Y poderlo encarcelar Ponerle puertas al viento O fin a la eternidad El Vértice El Vértice es un sentimiento Que se siente Y nada más Y hasta ahora Un sentimiento Nadie lo pudo explicar Con mucha ciencia Y talento Que Dios le pudiera dar ¿Cómo voy un sentimiento Entonces yo a explicar Si todo el conocimiento Que reunir soy capaz Es como un charquito Seco comparado con la madre Lo que solamente puedo Es al Vértice Comparar Con algunas cosas de ella Que nos dan felicidad Y transmitir una idea De cuál es su identidad Sin que en realidad Yo pueda lo que es el Vértice Explicar Vamos a ver lo que sale Escuchadme y se verá El Vértice es la maestranza En tarde primaveral Cuando se emociona el alma Viendo templar Y mandar A espantar Qué torero Lleno de arte y maestra Es la mesura De un paso Con música de farfago Un cante por sevillanas O ir a ver que recitar O a José de la Tomasa Por seguidillas cantar Un cuadro maravilloso De coloritos sin par Que Velázquez y Murillo Solo pudieron pintar El Alcazar La Girarda La Sevilla Universal Y toda la sabiduría De una lección magistral De pura sevillanía De clase y de identidad Que el Guadalquivir Se lleva soñando para la madre Es el duende La alegría La vida y la libertad El alma y la poesía El aroma de la sal Y una caeta Ascendida El viernes de madrugada El Venti es la melodía De una copla Y un sentido Es una filosofía Una forma De vivir Y también Una utopía Porque ¿Quién me explica a mí Que con sólo Cinco letras Tanto se puede decir Si lo que es El hombre encierra Sólo para resumir Una gramática Nueva se tendría Que escribir El Venti es algo Intangible Que sólo se puede sentir Sentimiento Incombustible Que nunca Podrá morir Porque morir No es posible Cuando se sabe vivir Aunque parezca Imposible Que se pueda resistir El Venti es un ideal Que nunca Podrá morir Porque una ideal Perdura Y consigue subsistir Cuando con él Se procura Un estilo De vivir Que en una leyenda Pura Se ha llegado A convertir El Venti Es maravilloso Tiene alcurnia Y realeza Y su nombre Fue glorioso Aun en tiempos De pobreza En los que Formó orgulloso Su interrantable Firmeza Fueron años Dolorosos De sufrimiento Y tristeza En los que acuñó Brioso El popular Santo y seña Emblemático Y famoso Que los véticos Recuerdan Cuando gritan Orgulloso Viva el Venti Manque pierda El Venti A todo es distinto Pues no en vano Su grandeza Estriba toda En su estilo Y en la gracia De sueña Porque tiene Las virtudes Que Dios le donó A esta tierra El arte De mi Sevilla El embrujo La solera Y el sello De Andalucía De quien luce La bandera Con orgullo Y alegría El Venti Es todo eso Y aún Muchas cosas más Con las que quizás Pudiera Lo más bello Imaginar Pero hasta que Tú no lo sientas De ningún modo Sabrás En verdad Lo que es el Venti Ni cuál es su identidad Porque el día Que lo sientas Entonces Comprenderás Que el Venti Es algo tan grande Que no se puede explicar El Venti Un sentimiento Que se siente Y gana más Que recorre Tu adentro Y feliz Te hace vibrar Que en el corazón Se lleva Hasta el suspiro final Y solo desaparece Cuando la vida Se va A ver Quien entonces Puede Lo que es el Venti Replicado